Gracias Sergio, si podemos ir cargando la presentación. Vamos a tener que cantar. Sí. Ahora esperamos un segundo que esté en pantalla y arrancamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, esta presentación que vamos a hacer con Carlos es sobre un marco de definiciones para propuestas de políticas vinculadas a nuevos servicios. Si recordarán, en febrero de este año hubo una propuesta de política que no fue ratificada por el directorio. El mensaje que se envió a la lista por parte de los moderadores explicando los motivos de la no ratificación incluían algunos de los mensajes que recogimos aquí, que los voy a leer para recordar de qué estamos hablando. Decía que el directorio considera que la inclusión de nuevos servicios en nuestro PDP requiere considerar un abordaje integral de las políticas necesarias y no hacerlo incorporando elementos aislados, pues ello dificulta el entendimiento del funcionamiento de dichos servicios, así como la actualización de sus políticas. Debemos tener en cuenta que no todos los servicios que proporciona la ACNIC en estos momentos deben tener una sección en el manual de políticas. Y resultaría muy complejo que cada servicio tuviera sus políticas de manera independiente, ya que estas en algún momento podrían llegar a inconsistencias entre sí. A través del mensaje, el directorio también nos encomienda a nosotros, al staff, que diseñemos un marco de referencia para incorporar políticas relacionadas a estos servicios sobre los que la ACNIC tiene autoridad y que utilizan como fuente autoritativa la misma base de registro de la ACNIC. Entonces, estuvimos trabajando con el staff para pensar cómo podemos hacer este proceso justamente en pos de ordenar la incorporación o definir si estos servicios deben ser o no incorporados como parte del manual de políticas. Y aquí van algunos de los puntos que conversamos. En primer lugar, si el servicio no está incluido en la sección definiciones del manual de políticas, este deberá ser evaluado por el directorio para asegurar correspondencia con el manual. Alcancen las funciones del ámbito de las políticas, aplicabilidad y adecuada incorporación. Cada servicio, entendemos que debe prepararse como una propuesta única a ser considerada por el directorio, sin fórmulas generales y con criterios para cada caso. Y algunos de los criterios que consideramos que podrían servir justamente para hacer este ejercicio son que el servicio utilice o no la base de datos de registro. El nivel de adopción, el nivel de evolución de ese servicio para tener un conjunto mínimo de políticas, el nivel de criticidad para el funcionamiento de internet, entre otros. No limitado a estos, sino que puede haber algún otro criterio adicional. La presentación de cada propuesta para incluir estos servicios puede ser elevada al directorio por parte tanto de la comunidad o por parte del staff. Y nos imaginamos dos mecanismos que les voy a contar a través de estos gráficos. En primer lugar, nos imaginamos un mecanismo en el cual nosotros como staff podemos llegar a identificar algún servicio y preparar una propuesta. Esa propuesta, traerla al foro público de políticas para recibir input de la comunidad, pero es una instancia de input. O sea, no es una propuesta de política, no hay definición de consenso, sino que es como un grupo de trabajo, incorporando comentarios. Una vez realizado ese proceso, el staff presentarla al directorio y el directorio decidir si se aprueba o no. O sea, si se aprueba que seguir adelante con el proceso que se presentó una propuesta para incorporar ese servicio dentro del manual de políticas. O bien, consideramos que puede ser la comunidad la que identifique ese servicio y que presente al directorio una propuesta, una idea. Que nosotros tomemos y ordenemos ese proceso y que también la presentemos acá en el foro público de políticas con el mismo fin que el proceso anterior. Solamente para recibir input, para conversarlo. No es un proceso de consenso. Y una vez incorporados esos comentarios, el staff presentarla al directorio y nuevamente el directorio decidir si se avanza o no con ese proceso de incorporar ese servicio dentro del manual de políticas. Bueno, y eso es todo. Era un poco una devolución frente a ese mensaje sobre la LAC 2023-5 que hablaba sobre el RPKI y IRR. Yo, en realidad, quería solamente hacer un apunte para... Quiero hacerles un comentario a todos para que todos entendamos qué es lo que hace un registro, qué es lo que hace un RIR. En su versión más elemental y más al hueso. Tenemos una base de datos de registro, eso es lo que hacemos. Y la mantenemos actualizada y para eso existimos. Es nuestra razón de ser. Es nuestra razón fundamental de ser. Entonces, muchas veces hemos hablado de la base de datos de registro como una suerte de entelequia genérica y le hemos atribuido propiedades mágicas en más de una oportunidad. Pero la base de datos de registro la empezó John Postel anotando en un pizarrón, que después tuvo una secretaria que se la pasaba en papel a máquina. Y finalmente derivó en una suerte de estructura de datos en el disco duro de algún lugar en San Pablo. Esa es la base de datos de registro y esa es la fuente de verdad de lo que nosotros hacemos. No es RPKI, no es el DNS reverso, no es el juez. La fuente de verdad es la base de datos de registro. Entonces, las cosas que derivan de ahí es lo que consideramos que tiene que tener... No se debe tomar a la ligera las políticas y los servicios que consideramos que tienen que incluirse en el manual. Eso me parece que es en definitiva lo que quería aclarar. Bueno, gracias. Muchas gracias Laura, Carlos.